Te los baneaditos, tú. Ah, tal. Menos que vetan, tío. Ya tendría vídeo, eh. ¡Pues ya ves! ¡Nombre, no! Me voy a quitar a nivel 300, tú. A mí esta me jodería mucho perderla, eh. Esta cuenta tiene mucho dinero encima, tío. Ah, pero un baneo de ahí no esperma. Durante un tiempo. Bueno, a ver. Bueno, depende. Depende, claro. Esta sí que me jodería perderla. Esta cuenta. La demás, me da igual cualquiera. Está claro. El principal, ¿no? No baneo. No baneo. No baneo. No baneo. No baneo, dices. Que lo baneo, dices. Y, de hecho, lo que le comenté a Pablet y tal fue en plan... Tan... Cuando me den el amuleto, ¿vale? Que, a ver, realmente no sé cuándo va a ser y tal. Bueno. Eh... Dije, va a ser bonito cuando vea una filtración y tenga que disimular de que es mi amuleto, ¿sabes? Porque va a ser curioso, la verdad. Ahora tú me dices que van a meter algo en el juego. Un amuleto de ti, en ese caso. Y sea de los que suben la filtración en plan, bueno, pues buenas tardes, ¿sabes? De la vida. Soy una filtración. Es mi amuleto. Es mi amuleto. Esto es real, yo pey. Tocantoso. Pero no podías hacer, ¿sabes? Pero, joder, joder. Es rusea, ¿eh? Es una filtración. Sí, rusea, sí. Por lo menos. Cuatro muertos. Tienes que irán. ¡Voy va! No sé que están piqueando ahí. Eh... Jackaline azul. Estaba agachado ahí esperando, míralo. No sé que estaba ahí, tío. Le peco el F y al copetazo. ¡Es el blue! ¿Uno es el blue? ¡Estamos cayendo! ¿Cómo vamos a buscar, no? Sí. A ver si es bueno o es una cuentilla Bueno, eso creo que es Un patillo Sí, es patillo ¿Oí está mi colega? Está como de trasera, no te preocupes Está en principio En escaleras principales En escaleras principales y traseras, ¿vale? Toca sacarla, si no sé Vale, lo tienes en escaleras principales Vale, las últimas escaleras principales Y más info, ¿vale? Lo último de info es que está adentro, ¿vale? ¿Derecha, derecha? Lo tienes ahí, no te acerques mucho Lo último de cargar ¡No, es verdad! Cargaron Es verdad, tú, es verdad Lo matas ¡No! ¡Es verdad, Vino! ¡No me he acordado, Vino! ¡Es verdad, Vino! ¡No me he acordado, tío! Dile verdad, lo has hecho queriendo ¡Naaa! Esto sí, esto sí, lo he hecho queriendo Y la verdad que el que me ha hecho con Twitch igual Sí, lo he hecho igual De locos Nah, de locos No me he acordado, tío No me he acordado Como le digo, Juan, estás todo el rato con eso En plan, nah, de locos Estás todo el rato con eso Y con el bof Mira, yo estoy viviendo yo El consultorio este que tiene Pasa que Yo no soy capaz de hacer ese consultorio, tío ¿De qué? Pues estaba haciendo un consultorio De... De eso La gente contando Sí, sus problemas tal y cual En plan Yo no soy capaz Porque soy demasiado positivo en todo eso Y soy como demasiado luchador Y en ese caso Ah, se han ido dos Bueno, pues muy bien Buena partida Y en ese caso digo Es en plan Tío, es que soy tal Pues coño Cámbialo, ¿sabes? No esperes a que la gente cambie, ¿no? Cámbialo tú Porque coño Si tú no te encuentras bien Por cualquier motivo Coño, cámbialo, ¿sabes? Pero claro, no sé Yo es que soy ahí Yo soy un poco más Firme, gente No sé No, no preocupes No preocupes No preocupes No preocupes ¿Qué hace mucha gente Con la música, tío? Así el pobre no escucha nada, ¿sabes? Otro día delante le ha pegado Dice el Juan Es como Mira, tío Lo siento, pero eres una mierda No, realmente no Esto es lo contrario Es como demasiado ¿Sabes? No sé Yo para eso Yo no serviría para eso Al menos no para gente Que desconozco ¿Vale? Pues buenas tardes Ah, bueno Voy contigo, Pablo Está ahí en... ¿Dónde? Sí Conmigo en la otra ¡Ojo, Villar! Hostias, que está en... Me cago en un sapito pato justo ¿Villar, verdad? Sí No, pero no es leche Era otra Sal, sal, sal Sal, sal ¡Wow! Tengo que decirte que te has adelantado demasiado, tío Cabrón, me he adelantado, tío Es que no estoy acostumbrado a utilizarla Es que yo creo que esa técnica es buena Para hacerlo cuando lo tienes literalmente en la cara Porque él no puede disparar otra cosa que no sea el escudo, ¿sabes? Y me decía que bueno, es main Pero era el jacal bajando las escaleras muertos, ¿sabes? ¿Cuál es con ti? ¿O menos con tu derecho? Sí, la salida hace un preferido todo loco, ¿sabes? Y sin haber destruido Vale, ahí sí A ver, sí Se había tirado por la hatch A lo mejor lo ha escuchado ahí, bro Ya me vas a ir un ratillo ahí, ¿eh? No, 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 no Imagina que se hagan la doble ahora con el C4 Un par de apoyo Eso es cierto Tírala, ya, tíralo Yo creo que no ha llegado ni a tocar el suelo el C4 Ha tirado tan alto Pues sí, feo, tío ¿De dónde está tu bata toda guapa? La bata... Es que eso me la pongo cuando tengo frío, la verdad ¿Era eso que estaba ahí en bar agachado? No sé dónde la matamos Sí, justo Es que se me ha hecho ver algo raro, tío Pero... Uf, madre mía Poco más le falla, ¿sabes? No, la ha hecho bastante bien el nuestro, ¿eh? Y además sabe, coño, sabe guay Van a entrar igualmente por la ventana esa, ¿no? Igual que antes Sí, yo creo que sí Has dejado de escuchar la... Vale, has dejado tú de escuchar el gramófono ese, ¿no? La gramola esa, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale Es que antes era diferente Antes... Antes eso, gente, para que vosotros lo sepáis Las gramolas Eran individuales Están ahí, ¿no? Sí, me quedo quieto, ¿vale? Porque contigo entonces Te hace que a la izquierda, ¿verdad? Sí, para simular a un creeper lo matas, sí Te ha hecho un creeper La ventana a la parte izquierda Ojo, Villar Vale, parte derecha ahora Está en parte derecha En el spot justo, ¿vale? Vale, se ha ido Villar, ¿verdad? No, es mi compi, es el compi Vale, vámonos de aquí, Pablo Ok Eh... Nos vamos para arriba Vale, dale para arriba Vamos aquí Para que sea ¡Principal, principal! ¡Principal! ¡Pegad la derecha! ¡Pegad la derecha! Buenísima colete El alcance de esta mierda es muy largo ¡Detrás, detrás, creo! ¿Dónde? Coño, me ha asustado ¡Pin, detrás, detrás, tú! No escuchas una mierda, hermano ¡Guay! Le pican en la boca, Pablo ¡Guau! Buena Vale, así que le pasa en este ¡Guau, así muy falso! Le pican en la boca ¿Una en main? ¿Estás bien, Jager? Vale ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Sí, está bien ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pínganlo! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, amigo! A ver, que tampoco estamos aquí Bueno, que se atropea No se atropea ¿Una más? ¡Una más! ¡Una más! ¡No se atropea! Ah, vale Se cabreó con los otros A ver, a ver si va a ser Mira, culpa ¿Está en el spot? ¿Está en el spot? Ni te muevo, ¿vale? No te muevo ¡No te muevo! Pues tuyo, Pablo Dale dale con el enchufe Si eso tiene que estar a tocar No te acerques, no te acerques, Pablo ¡Venga, Pablo! ¡Va el tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Bonito! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay! Que tiene... Que tiene a Melusi, me parece ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Una! 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 Mira, ¿ves eso? Está muy tocada de vida, ¿vale? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La mato! ¡Sí, sí! ¡La mato, la mato! ¡Mira cómo corre! ¡Vale! Vale, sigue en el mismo sitio En el mismo sitio, Pablo En principal, ¿eh? ¿Te la marco? ¡Va a entrar! ¡Mismo, va! ¡Vale! ¡Vale, aguanta, aguanta! Quédate ahí Escaleras arriba ¡Venga! ¡Aquí abajo! ¡Vale! Está rotando ahora, sí que sí, ¿vale? ¡Ah, trofeo, ¿verdad? ¡Sí, trofeo! ¡Por trofeo! ¡Ok! Sí ¡Sí! ¡Está rotando atrás en trofeo! ¡Hola, buena tarde! ¡Tiempo, Pablo, tiempo! ¡No me mata, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Guau! ¡Es que se me toca pelota, tío! ¡A ver! ¡Vamos a decirle a As! ¡Ah, cuánto día estaba! ¡Vamos a decirle! ¡Ah, chupé! ¡Ah, chupé! Tiene que estar muy tocada, ¿eh? ¡Qué pedida, tío! ¿Cuánto está? No se ha picado, tío ¡13! ¡Cómo va! ¡A! ¡Quita 5! ¡Claro! ¡Eran 3 tics más, tío! ¡3 tics y lo matabas! ¡Guau! ¡Es que se veía que estaba muy tocado! ¡Aparte por cómo se comportaba! ¡Porque el compañero le había pegado! ¡Y le había pegado bastante, ¿sabes? ¡Ay, mira! ¡Cómo se comportaba, tú! ¡Vaya friki, hermano! ¡Llevo yo 5 años jugando a eso y no me fijo en cómo se comporta el otro equipo, tío! ¡Claro no! A ver, o sea, una class, uno para uno, es easy para el que no es class, ¿sabes? ¡Ah, vale! ¡Como jugaba! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Un saludo, Kirsa Un besico Es que uno para uno la class es bullshit Lo que tienes que hacer es a tope Cuanto más cerca, mejor ¿Y qué hacía? O sea, la japa Digo, está pobre, está... Y sé que la vas a liar porque ibas a hacerlo lo que ibas a hacer antes Date la vuelta y tal Te has hecho un paco de cuidado Dice, lo de la guía de vetos es porque yo, por lo menos no sé qué vetar habitualmente Pues podría hacer una guía de vetos pero te refieres a mapas o personajes Edco, ¿qué has pillado? Un babre Vale Me tengo que aprender a los putos sitios hasta aquí No tengo putea Ahora un garaje se ha dropeado Sí, han roto algo, sí What the fuck Estaba allí escondido el perro Sí, hay un abrazo ¿Y el bar? ¿Buenos bar? Estaba aquí ¿Dónde están? Eh, cocina Trofeo-cocina Voy para allá directamente Sontería que me ponga aquí Hay mucha gente ahí, Pablo Mucha, mucha ¿Vendré por trofeo? Que no suelen defenderlo mucho Ah, bueno, vale Sí, lo que pasa es que quedamos, eh 25 mil por trofeo Nada Nada, tío Literalmente está a 10 de vida Ah, pero que tontería sigue picando a ese, tío Porque es que va ahí todo el mundo para allá Ahora, ves Lo que quería era acercarme Y tirarle granada, tío Tío, no me dejaba No me... No paraba, tío Hacer flip-flip What the fuck, tío? Me ha visto el arma seguramente Mi arma es muy larga, tío A ver Diría que me ha visto 100% el arma Ah, pues no Bueno Se ha visto todo el brazo, tío Por el brazo Venga, nete No podemos dejar la remontada aquí Vamos a ir con otro Vamos a ir con un montañita, va Estoy listo con un montaña Pasa que tú montañas eres full paco, eh Eh... Voy a montaña Ves montaña, venga, toma Ves montaña Creo que nunca te he visto con montaña Nunca te he visto con montaña, eh, Pablo Yo que sé Y cuando te he visto, literalmente Te he visto hacer cada cosa Que es en plan Es para que salgas en un vídeo De Jakey Zinsertour Hacenando a él, ¿sabes? A ver, tío No, la gente ya sabe Fue tu chico Cuando me sacó el Jagertú Que lo humillé Bueno, lo humillé, joder Lo... Lo aconchó a él y al... Fue buena Y además, ahí por ejemplo Ves cuando hay, digamos Ese buen trato entre ambos O sea, entre ambos, ¿sabes? Cualquier otro Todo el mundo que estaba ahí Por eso me mola jugar con ellos Claro, era de Chile Buena gente, tío Era para grabar, ¿sabes? Sí, sí, sí Estamos hablando, gente Del momento De reunirnos para grabar En la... Bueno, antes de que empezara La nueva temporada, ¿vale? Cuando vimos todos los cambios Sí, no Y además eran risas Porque era Full Contenido Porque era full grabar Y encima eso Era full risa Porque era Estábamos entre Entre coleguitas ¿Sabes? No voy a decir amigos Porque tampoco lo son Pero estábamos entre colegas Vale, estábamos ahí Que si el bikini Que si el jager Que si estaba Kitty Que si no sé qué Estaba todo el mundo O sea, todo el mundo Conocido de R6 Estaba todo el mundo ahí ¿Sabes? Entonces era bonito Era curioso, ¿sabes? Han puesto una doble abajo Una puerta doble Ah, sí, abajo ¿Dónde quieres ir? Están... Arriba, ¿verdad? Eh... Vamos directamente por Podemos ir por jacuzzi, ¿eh, Pablo? Por jacuzzi Así tienen justo una Más o menos una entrada limpia Eso no será un puto... Ah, repelé, ¿verdad? Vale Pues entramos por jacuzzi O por piano Pasa que el piano Bueno, tú eliges Eh... El jacuzzi está chapao Ábrelo ahora Así que Ábrelo Dronea Yo te jodeo la ventana esta Por si te instala por atrás Bueno, en verdad pues Bueno, vale Ya tardé Eh, aguántame aquí un segundo, ¿vale? Me quedo aquí Realmente acabo de atravesarte con el drone Vale, tenemos uno metido en jacuzzi ¿Dónde? Eh, metido en jacuzzi Ah, lo veo Ahí, vale Mentira, hace cuatro Te ha quitado mucha vida Claro, es que ahora quitan mucho más daño ¿Bueno en jacuzzi? Vale, vamos a comernos al jacuzzi, ¿vale? Pablo, tenemos un melusi One piano Si te quitas el... Leyes te lo matas Me está apuntando Ay, justo se ha ido Vale, pues es para entrar la S Eh... Uh Se me fijara, amigo Mira Sí, ahí Me diste a punto a ti Bueno, detrás Ojo Detrás, ojo Detrás, ojo Eh, enfrente mío Enfrente mío Hostia Bueno Vale, hostia Pablo Vale El último está en la barra En la barra Hostia, parece que es ¿Sí? Bueno, a mí un roncola Jajaja 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 Dame para mí un roncola Sí Para Pablo, no Para Pablo Pónganle un cimito en la baja Jajaja Jajaja Que estén en edad de crecimiento Jajaja 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 Voy a castañas Les he pegado todo tú Luego venga ese Lo que digo siempre O sea, me he ido de flipado Y pues Pongo al suelo Jajaja Eh, pero eso te da mal El montaña, eh Sí, sí Impresionante No te has expuesto Por un puto C4 Ya, pero a ver Eso te hay que decir Que es por el nuevo cambio Eso antes no te hubiera quitado Apenas 50, ¿no? Sí, sí Me ha dejado 55 Flipos Ya, es que han hecho Un nerf a los escudos Que yo, si te digo La verdad No los entiendo La verdad Yo tampoco La voz de Pablo Yo tampoco Ahí como de De viejino En un bar En plan Me quedan ahí menos Para la muerte A mí también Yo tampoco Ya era un galacho Así que me lo he imaginado Pablo en un bar Con una calcolita Y con sus callitos ¿Sabes? Con los callos ahí Comiendo de chavos Bonito Vale Mira, me dicen por aquí Pablo, ¿qué te parece? De hacer una guía De... Madre mía Los objetos que están pegando ¿No? Venga, hasta luego Hasta luego Se ha eliminado la partida ¡Guau! Madre mía Pablo Pensaba que también He echado la partida ¡Guau! ¿Qué the fuck? Me he asustado, tío Uff Bueno, que me estaban diciendo De hacer una guía De mapa De personajes Por mapas Diferentes, ¿sabes? Pero es que Creo que es bastante Stains No, no, que vetar en cada mapa No, no, que vetar en cada mapa Aunque sería bueno vetar Y por qué vaya Pero claro Sería en cada mapa Bueno, sí No está complicado Pensaba yo que era más eso ¿Qué vetar en cada partida? Sí, personajes ¿Qué personajes vetar en cada partida? Ah, sí, personajes Me pensaba que era mapas Sí, sí, no No sé Vamos por el garaje directamente ¿No? Tenemos seis instantes de mierda Sí, abrame aquí Voy, voy Espérate Bueno, yo decía el otro garaje Pero vale No, no, no No te preocupes Para ti Ahí tienes Toma Si tengo uno aquí A la izquierda lo matas Vale, pues échate Para derecha A tope Tres, dos, uno Dispara prefer ¡Tumbado, tumbado! ¡Tumbado! Hoy va a la derecha Pablo, padre mío Este muerto Vale, otro más Vale, ese es tuyo Ese, ahora mismo Está de muerto Estás a meter a la izquierda ¿Vale? ¿Uno es blue? No, no, no No hagas eso No te expongas, cabrón Me ha pegado, me ha pegado Me ha pegado de la derecha Bueno, espérate que está aquí No, te ha pegado tú No te preocupes Ha sido un buen tiro De otra manera, ¿eh? ¡Oh, bonito! Ah, lo ha matado No, no, no Lo ha matado Ha matado tanto al tuyo Como al de azules Además, se ha visto que eso sin querer Te voy a tigo Un consejito Cuando te pase eso No te expongas tanto de azules, tío O sea, no te pongas tanto de otro ¿La son blue? La son blue Eso Eso Bien jugado, inteligente Que bien jugado, inteligente Mira el cabrón, están aquí los tóxicos, ¿sabes? Está jugando con música, ¿eh? El papu este Se cree que es Kiskeo, ¿sabes? No sé, es que me gusta su nombre, tío Me gusta el nombre de Kiskeo Ya lo he dicho Está bonito Kiskeo Toma ahí Riva España No sé, es que me gusta su nombre de Kiskeo Sí, pues